Inglaterra contra Suecia se enfrentarán este sábado en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018, y dos ex-estrellas de ambas selecciones ya calentaron el encuentro. Zlatan Ibrahimovic y David Beckham, quienes pese a ser muy amigos, quieren que sus respectivas selecciones pasen a la semifinal del torneo. Ibrahimovic y Beckham fueron compañeros en el PSG, pero ambos apostaron defendiendo a sus respectivas selecciones dependiendo si gana Suecia o Inglaterra. Zlatan Ibrahimovic y David Beckham durante un partido con el PSG, agencias, si Inglaterra gana, yo te pago una cena en cualquier sitio del mundo donde quieras pero si gana Suecia tú me regalas lo que yo quiera de Ikea ok? apostó Zlatan Ibrahimovic a David Beckham. A lo que el ex-astro inglés respondió, si Suecia gana, te llevaré personalmente a Ikea a comprar lo que tú necesites para tu nueva mansión en Los Ángeles, pero si Inglaterra gana quiero. Que vayas a ver un partido de Inglaterra a Wembley y te pongas una camiseta de mi selección y disfrutando de Fizz and Chips en el descanso, lanzó el dardo David Beckham. Zlatan Ibrahimovic no se amilanó y cerró la apuesta, tenemos un trato, indicó el sueco, ex-capitán de la selección, vikinga, que no fue convocado para el Mundial Rusia 2018. Suecia a los cuartos de final tras vencer por la mínima a Suiza en octavos, mientras que Inglaterra sufrió un poco más para llegar a esta instancia después de vencer a Colombia en penales tras empatar a un gol en el tiempo regular. Esta nota A.